En el día de hoy tenemos la cuarta campaña de cirugía de reconstrucción del seno que lidera la gobernación del departamento, que apoya a la gestora social del departamento junto con la fundación U1 del doctor, que efectivamente vamos a recibir a todas estas mujeres que han padecido de cáncer de seno, que ya no tienen la enfermedad, que no tienen ni siquiera cómo estar en las quimioterapias y ya ha pasado ese proceso, entonces vamos a reconstruirles el seno a estas mujeres, entramos a dar la oportunidad. Efectivamente en el despacho de la gestora social ya terminamos con las inscripciones, estamos ya para liderar esta gran campaña del primero al cuatro de diciembre y la verdad pues esperamos que sea de provecho para estas mujeres porque les vuelve la autoestima, les ayuda nuevamente a que estén en forma saludable y también en forma saludable, entonces de verdad que estamos ya haciendo ese lanzamiento en el día de hoy y esperamos que sea pues de agrado y que sigamos ayudando a todas las mujeres norte-santandereanas. ¿Cuántas damas se van a ver beneficiadas? 25 mujeres en cada campaña, quiero contarles también que el doctor Morelli, Humberto Morelli, él promueve esta campaña y trae médicos a nivel internacional, trae médicos de Brasil, trae médicos de Argentina, de Uruguay y también viene un tailandés que es el que practica el pezón, el que hace el tatuaje del pezón porque efectivamente eso no es de reconstrucción, pero ya están abiertas también las inscripciones y para que las mujeres de aquí al 1, al 4 de diciembre que ya vienen los médicos tengan estas oportunidades. ¿Balance de lo que fue la visita institucional al municipio de Chitagá el pasado fin de semana? Bueno, un balance positivo, también estuvimos en Durania y efectivamente estamos también llevando con la niñez pues los juegos tradicionales, seguimos trabajando en la promoción y la prevención y esperamos que también se puede seguir cumpliendo con nuestro plan de desarrollo en los demás municipios y de verdad que estoy muy contenta porque ya vamos a terminar un año más y estamos haciendo las cosas de la mejor manera y el balance es bastante positivo.